Polo Polo critica el manejo de la diplomacia del presidente. Petro en menos de tres meses ha dejado al país por el suelo en materia internacional. El representante de la Cámara nuevamente salió a criticar al primer mandatario de Colombia por medio de su cuenta en la red social X, criticando el manejo que le ha dado Gustavo Petro a las relaciones internacionales del país. Miguel Abraham Polo Polo, uno de los opositores que más frecuentemente sale a cuestionar iniciativas, acciones e incluso palabras que comparte el presidente de la República Gustavo Petro Rego. Y es que recientemente el primer mandatario hizo una mención al régimen nazi que fue rechazada por Alemania, causando así que el representante de la Cámara le dedicara en una nueva oportunidad una publicación en la que hace una lista de lo que considera son desaciertos en materia diplomática por parte del jefe de Estado. En palabras, en cuestión que generaron controversia en múltiples acciones, entre ellas la de Miguel Polo Polo, el presidente Gustavo Petro dijo lo siguiente, Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la misma barbarie. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. Esto provocó que el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania se pronunciara con respecto a estas palabras. Esto último hizo a su vez que varias personalidades políticas criticaron las palabras de que el presidente Gustavo Petro expresó en su intervención en la COP 28, así como el representante de la Cámara Miguel Polo Polo. El congresista dijo que el primer mandatario dejó por el suelo al país en materia internacional en menos de tres meses, pues según él, en primer lugar el presidente caza peleas innecesarias con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Y en opiniones representante de la Cámara, éste lo peina a cada rato. Luego dijo que el jefe de Estado colombiano lo ignoraron en la ONU y luego hizo un montaje de video con aplausos después de su discurso. Petro en menos de tres meses ha dejado al país por el suelo en materia internacional, cazando peleas innecesarias con Bukele y éste lo termina peinando a cada rato. Lo ignoraron en la ONU y luego hace un montaje de aplausos en el video de su discurso, dijo Miguel Polo Polo por medio de su cuenta de equis. En cuanto a lo que menciona el legislador, que se considera a sí mismo opositor al gobierno, se trata de un discurso dado por el mandatario Gustavo Petro el 19 de septiembre en la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual fue transmitido en la cuenta oficial de YouTube de la Presidencia. Sin embargo, éste fue comparado con el original en redes sociales y se dieron cuenta de que fue editado. En cuanto a esta situación, la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia confirmó que hubo montaje y dijo, lamentablemente de manera unilateral, este contratista tomó la decisión de agregar a estos aplausos, sin autorización ni instrucción alguna, la edición no fue digna de los hechos, no hace parte de la política editorial de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y se han tomado los correctivos pertinentes para que no vuelva a suceder. Sobre la publicación, Polo Polo recordó de igual manera la situación tensa en materia diplomática que hubo con Israel luego de que se estallara el conflicto en Franja de Gaza, en lo que el congresista consideró que era casi destruir las relaciones con este país, luego dijo que Dubái era un fracaso total y de igual manera señaló como un desacierto a hablar del nazismo en medio de una cumbre climática, con lo que, como se mencionó anteriormente, provocó una reacción por parte de Alemania, casi destruye las relaciones con Israel, un estado amigo y que ha colaborado en muchas ocasiones con nuestro país. Dubái, un fracaso total y ni hablar de Alemania en donde habló del nazismo en la cumbre climática, opinó el representante de la cámara, y concluyó diciendo, lo mejor que puede hacer ese señor es quedarse callado, cada que habla nos deja en ridículo.